Música Que linda boga por Dios Gran peste Muy buenas a todos Estamos aquí en Kayak Go Uruguay Nuevo video, nueva aventura Miren con quien estamos acá ¿Cómo estamos Bonza? Espectacularmente bien ¿Qué estás haciendo? Tratando de pescar un par de bobitas ¿Qué vamos a hacer? Tenemos la barra ya del otro lado Y mal se ve Y acabamos de cruzar por acá Estábamos anclados ahí al medio Pero abrieron otra compuerta Y nos llevó con todo para acá Vamos a usar esto, mirá Maíz con vainilla, ¿no Bonza? Vamos a buscar acá En esta zona acá Vinimos para enfrente Para el mar Andamos los kayaks Y bueno, retomando la aventura Vamos a ver si tenemos suerte acá Así que quédense en este video Acá estamos Venimos en la primera de la semana Que linda boga por Dios Gran peste Gran peste ¡Woohoo! ¡Bien! ¡Están lindas! ¡Woohoo! Dobla la caña y todo ¡Gran! ¡Gran! ¡Fue la temporada! Primera bobita de la jornada Lindo camplar Va para el agua A ver si prendimos Segunda, tercera No aprendí hace rato Linda bobita para el mar Para agarrar el costo Y se puede levantarlo ¿Eh? No, no En serio ¿En serio? ¡Woohoo! ¡Woohoo! Era el lugar de la bobita, ¿no? ¡Bien! ¡A ver! ¡Bien! ¡Bien! ¡A ver! Otra hojita va a pagar nada.